Música Que cara estoy parando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tu jugabas con otro brazo Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que cara estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucán y un suspiro Será no sigue mientras olvidarme de tu amor Que cara estoy parando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Que cara estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, una leves, un bucán y un suspiro Será no sigue mientras olvidarme de tu amor Que cara estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón O lo voy a enterondo En tu belleza Olam nora Es que la es la teatwea Es que la es las leves Es que el as leves